tú 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 a ver papuchos y más muchas mis amigirijillos vamos a reaccionar este vídeo de turbopuentes disculpen el ruido que se pueda filtrar ya saben mi situación y lo vamos a hacer en el vídeo que he descargado si es el mismo porque lo has descargado alancito qué pasa bueno ya les expliqué en otros vídeos de que la señal se me para yendo el internet se me va entonces estoy reaccionando el vídeo pues no que tengo que tengo en la página y luego ya no carga porque porque no 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 se vio toda la barra pues en ploma no de que se había cargado todo entonces ya me entenderá qué ha pasado que ha pasado el vídeo necesitamos detener a frank cuesta la polémica es entre frank cuesta y la señorita princesita o paula no no vamos a poder chequear ninguno de sus tweets porque aquí figuran que están protegidos no parece ser que esto ha sido a raíz de la polémica que se ha dado con frank cuesta y bueno vamos a chequearlo vamos aquí quisiera saber a qué se estaría refiriendo turbopuentes qué tipo de decadencia porque si es decadencia a nivel personal estaría de alguna u otra forma entendiendo a qué se está refiriendo porque decadencia a nivel de visitas a nivel económico pues creo que le está yendo bien o de la misma de la misma forma que le estaba yendo meses atrás entonces por ahí creo que no van sí creo que se estaría refiriendo decadencia a nivel personal por lo mismo que ahora se ha juntado con dallas tiene vídeo juntos como pues como ya sabrán muchos pero bueno yo considero que si a una opción una persona se junta con otra pues no le debería caer todo el bardo no no debería caer todo el bardo y además hay muchos ejemplos no por ejemplo ahora un pija ahora un pija se junta se habla con pues tú tirimundi no te darás tendría para criticarlo hace rato no por hablarse con esas personas sin embargo no lo hace y aún así pues éste ahora empley sigue teniendo su gente no sigue teniendo su gente su público está entre está entre el top entonces pues más o menos por eso se estaría refiriendo turbopuentes de que porque franco está ahora se junta con dallas de su amigo y también con javi olivera cierto porque ellos también han hecho directo junto si mal no me equivoco a ese tipo de decadencia se estaría refiriendo de que ahora es una mala persona algo así a partir de este momento empezó a subir vídeos por donde se le empezaba a ir un poquito a la cabeza vídeos ya que los veías y más que tener gracia pues te dan un poquito de pena porque si yo mañana digo que me siento mujer, que me siento trans, que me siento no sé qué os digo que mi nombre es Pac y que yo me siento un animalista muy trans pues qué quiere que les diga acá veré a centenares a millares de personas que dan una parodia o una burla al movimiento actual feminista no las ideas inclusivas el lenguaje me refiero pues no entre otras cosirijillas esto lo puede hacer una persona tanto mayor como pues una persona joven entonces pues por ahí creo que no va es algo que yo llamo el síndrome de los 50 años es un fenómeno bastante extraño que les sucede a los youtubers cuando empiezan a cumplir ya cierta edad cuando se empiezan a acercar a los 50 años como le pasó pues también a Dross pues que se empiezan a volver un poquito fans como digo no no es que hay una correlatividad en que una persona por más años que cumpla se va a empezar a meter con esos movimientos y se va a volver más como podría decirle pues más loco o algo por el estilo que sí que es verdad sí que es verdad que mientras más años cumplas pues como que más lento para retener o para captar las cosas no más obtuso más obtuso te vuelves pero 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 no es que todos todos cumplan esa regla no yo lo yo lo definiría aquí por persona independiente no si no se mete con esto pues estoy seguro que el Dross del pasado también hubiese hecho estas cosas en estos tiempos no hagamos de cuenta que ahorita Dross tuviese sus 30 sus 25 años también estaría haciendo este tipo de bromas no precisamente por lo de su edad lo de Franco esta pues supongo que sí pero no 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 es que es necesariamente porque ya tiene estos 50 años ya vas a estar haciendo huevada y media no 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 pienses no creo que con su carrera o sea por este problema que ha tenido con con princesita pero sí que pienso que pues va a ganar más soledad de hate va a ganar más soledad de hate y a la vez también otras personas no se darán cuenta de su existencia y se suscribirán no personas que están de acuerdo con con él pero eso no quita que lo que esté pasando en estos momentos pues se pueda cuestionar y bastantito eh por lo que vamos a ver ya sé ya chequeé el vídeo de turbopuentes así una chequeada rápida pero la cosa es chequeada con ustedes los tweets que ha puesto ya los ha borrado pero tranquilos porque no tenemos todos capturas de todo tweets donde llamaba gorda y pta esto por lo que tengo entendido tú la chupas por cinco euros pero ya sabes por lo que tengo entendido ya que turbopuentes lo explique y ya doy mi opinión a una streamer de 20 años y vosotros diréis por qué Frank Cuesta ha cogido y ha llamado esto a esta streamer algo habrá hecho esta chica que se llama princesita 1331 es una streamer que ha estado ya envuelta en varias polémicas Ricky Edit la ha dedicado varios vídeos sí hace nueve meses aquí esta chica estaba en twitter lo que yo conozco de princesita o sea antes de esta movida uy que fue que fue bueno ya desde hace unos días chicos es algo bastante común a día de hoy es algo que yo le pasamos también a Dross no pasamos directamente con su tenemos todos llamado es que ha estado ya envuelta en varias polémicas Ricky Edit la ha dedicado ya lo que yo sabía de esta streamer es que pues bueno no es tan querida no es tan querida por sus opiniones que ha dado algunos clics por ahí vi volando en twitter de su opinión que tenía de los hombres ¿no? que servían como quien dice para pues no sé para servir a las mujeres para darles darles de comer a las mujeres como para pagar las cuentas algo así si mal no me equivoco y otros otros clics en el cual pues ella estaba poniendo como requisitos para tener un novio ¿no? o sea si no cumplía tales requisitos que eran bastantitos pues no satisfacía sus expectativas para que ella lo eligiera como su novio obviamente a mucha gente no le gustó nadita de lo que hizo entre más cosas entre más cosas pues por lo que se entiende es que es feminista ¿no? es feminista y pues también su compañía ¿no? sus amigos que precisamente vamos a ver en el video su intervención son pues de la izquierda son progres pues eso eso pues le juega en contra ¿no? para todo lo que va a pasar en continuación varios videos pero bueno el caso es que aquí esta chica estaba en Twitter opinando acerca pues de Fran Cuesta el tweet es el siguiente oye que alguien me confirme si Cristina Segui y Fran de la Jungla están juntos porque sería la pareja que más asco me da en la historia fuera coña ¿no? eh Fran Cuesta pues en sus últimos videos pues se ve que está con esta chica que se llama Cristina Segui es conocida por ser la fundadora de Vox en Valencia un partido político de aquí a España y claro como Cristina Segui sale mucho en los videos de Fran Cuesta ha salido ya en un montón pues la gente se piensa que están juntos ¿no? entonces contesta esta chica ¿no? princesita 1331 por lo que tengo entendido si están juntos y atentos a cuál es la respuesta de Fran Cuesta por lo que tengo entendido tú la chupas por 5 euros pero ya sabes por lo que tengo entendido y no solo eso sino que después Fran Cuesta también ha hecho un directo donde contas por lo que tengo entendido bueno ya has entendido ¿no? o sea Dios mío lo que se entiende aquí parece ser que esta persona entre otras pues es amigo de Paula ¿no? de princesita que la ha puesto oye que alguien me confirma que alguien me confirme si Cristina Segui y Fran de la jungla están juntos ¿no? porque como Fran Cuesta tiene ciertos videos en los que se ve juntos pues mucha gente ha deducido sospecha asume que ellos pues son pareja ¿no? pues sí es normal que mucha gente lo pueda pensar aunque pues yo pienso que se necesitarían más más coserjillas ¿no? más coserjillas para que tú pues puedas dar una afirmación claro teorías sí que puedes sí que puedes teorizar pero afirmar pues no nos quedaría muy claro ¿no? nos faltarían algunos elementos quizá como lo que se está comentando entre Nimu y Deluxe ¿no? Nimu pues parece ser que para de aquí para allá con Deluxe ¿no? se van de viaje juntos para muy juntos entonces mucha gente está pensando pues que ellos tienen algo que son pareja o que por lo menos hayan tenido algo no estamos seguros es posible que sí es posible que no no lo sé porque también se ha comentado que Deluxe tiene pareja entonces no estaría seguro no estaría seguro pero de que es normal que se pueda pensar ello sí ya entonces él pregunta esto y pues princesita dice por lo que tengo entendido sí que están juntos por lo que tengo entendido sí están juntos y atentos a cuál es la respuesta de Frank Huesta por lo que tengo entendido Tula Chu y entonces ella por poner este comentario recibe una respuesta desproporcionada del señor Frank Huesta por lo que tengo entendido Tula Chu por cinco euros pero ya sabes por lo que tengo entendido hagamos de cuenta que de que sea cierto de que la señorita se dedicara a pues a ofrecer servicios porque es más o menos lo que yo entiendo ¿no? que está queriendo decir aquí ¿no? que hace tal la acción ¿no? sexual por cinco euros hagamos de cuenta que sea así como dice ¿era necesario que lo mencionara? yo creo que no desproporcionado en tal caso le tendría que haber pues se tenía que haber dirigido con la otra persona ¿no? la otra persona que está preguntando sobre su relación y aquí pues el tema también tiene bastante bastante comidilla para el tema político pues no porque por lo mismo que la señorita Segui se dice que está en ese partido bots y todo ello entonces mucha gente que está en contra de Frank Cuesta por lo mismo que él pues es de derecha se borre de los progres como hemos visto ¿no? en su video para mucha gente mucha gente que está pues encaminada en todo el tema político va a atacarlo o va a apoyarlo pero pues quieras o no la chica aquí no está diciendo algo pues este que que amerite a que el señor Frank Cuesta le responda de esta forma pues no aunque uno podría decir no, no pero tú eres amiga tú eres amiga del chico que está atacándome o que está que pregunta a ello sí, pero pues no podemos responsabilizar a una persona aparte de las cagadas de un amigo pues la verdad ¿no? que cada uno baile con su propio pañuelo vas por 5 euros pero ya sabes por lo que tengo entendido y no solo eso sino que después Frank Cuesta también ha hecho un directo donde coge a esta chica y por este tweet que habéis visto antes o sea simplemente por eso la llama de todo la gente está hasta los cojones de esta moda walk en la cual una subnormal gorda fea con 3 kilos de maquillaje escuchemos esa parte señores otra vez walk en la cual una subnormal gorda fea con 3 kilos de maquillaje ¿por qué todo eso? todo eso gratuito ¿por qué? ¿por qué señor? aunque claro esto ya es a posteriori de la contestación de princesita y luego él nuevamente vuelve a contestar sin mal no recuerdo y luego saca este directo que parece que ya lo borró no estoy seguro pero eso es lo que parece ser de todas formas súper desproporcionado se mete con el físico y he visto por ahí comentarios de personas como que lo lo justifican o por lo menos no no les parece mal que él le haya dicho gorda a la chica porque para para otras personas pues si princesita luciría gorda ¿no? para estas personas les parece gorda pues rolluda algo así y dice pero no le está diciendo mentira le está diciendo la verdad es que es en serio ahora ahora decir la verdad está mal algunas personas sostienen esto a ver yo siempre pongo yo siempre pongo aquí este esta cosirijilla metiendo así sería metiéndome pues ¿no? aplicando aplicando el caso con un familiar de ellos tú dices no pero no le está diciendo no le está diciendo nada malo le está diciendo la verdad la chica está gorda pero bueno ya para gustos y para gustos y colores ¿no? ya claro tampoco nos podemos desapegar de la realidad ¿eh? ya no pero la chica está gorda no le está diciendo nada malo ok ya ¿qué pasa? ¿qué pasa si volteamos la torta? y ponemos a tu mami o ponemos a un familiar tuyo que tú aprecias mucho a tu hermana y vemos que está gordita ¿sí? y que luego aparezca un Frank Cuesta y le diga gorda ya no fea ¿eh? solamente le diga estás gorda si tú reaccionas a modo pues reaccionas de modo violento que le quieres pegar a Frank Cuesta o le insultas o le contestas defendiéndote de por sí ya te vuelves un hipócrita te vuelves un hipócrita porque siempre te tienes que dar te tienes que dar cuenta de algo cuando atacan a tu familia cuando se meten directamente con tu familia mientras tanto no que tiene de malo ¿no? te estoy diciendo la verdad pero este argumento me parece bien bien graciosito no no pero le está diciendo la verdad le está diciendo la verdad como que le digas a un pues a un paralítico oye tú eres un eres un paralítico así así gratuito ¿ah? o sea este él como que te te discuta de algo y tú le digas ah pero tú eres paralítico ¿a qué va? ¿a qué va? no pero le está diciendo la verdad sí pero hay verdades que pues dan para o sea no van al caso no van al caso si lo estás diciendo si lo estás diciendo creo que debemos decir las cosas como son si lo estás diciendo creo que es porque quieres atacar a esa persona de lo que de lo que de lo que sea que encuentres ¿no? de lo que sea que de lo que sea que encuentres ah ya esto me parece me parece bien para atacar pum te lo lanzo ya no si es cierto si es verdad pues vale pero te lo digo te lo digo porque sé que esto te va a herir o te va a lastimar o pues este bueno te va a hacer te va a hacer cagar para adentro ¿no? yo no pienso así no pienso así no pienso que todas las verdades se expresan mucho menos mucho menos cuando no tiene nada que ver o sea me parece un argumento bien fofo eso de que no es que le está diciendo la verdad pero no va el caso acá no va el caso y por eso digo a ver volteamos la torta le decimos le decimos verdades a tu mami le decimos verdades a tu hermano ay pero ¿por qué te metes por qué te metes con mi hermana? ¿por qué te metes con mi mami? métete conmigo no pues solamente estamos aplicando vamos estamos aplicando tu lógica de que de que decir la verdad no tiene nada de malo no tiene nada de malo ¿no? tal persona está gorda tal persona es baja tal persona es bien alta que parece jirafa como dicen ah pero ¿por qué te metes con mi físico? no pero le estoy diciendo la verdad a mí me parece un argumento bien fofo viene a meterse en mi vida privada para luego decir ay es que tengo 20 años y te tienes 50 que poco maduros a mí me importa una mierda lo que tú pienses que yo soy maduro o no maduro a lo que coge y contesta la chica imagínate el nivel de misoginia que has de tener para llamarte a una chavala de 20 años teniendo tu 50 bueno una persona de 50 puede responderle a una chavala de 20 no digo de la misma forma que Frankuesta pero sí que puede responderle si es que por ejemplo ella se metiera con él ¿no? primero o viceversa de que sí puede responderle sí pero ya hablando de las formas o el modo nivel de misoginia asumo asumo que la señorita princesita le está diciendo esto porque pues como les digo es de las tendencias progres yo no podría definir si el señor Frankuesta es misógino porque pues ustedes ya saben lo que es un misógino es una persona pues que le tiene odio a las mujeres aversión a las mujeres pero clarito a todas y pues yo no he visto más comentarios del señor Frankuesta haciéndole a otras mujeres ese tipo de comentarios o de repente de repente los podría tener no lo sé no he encontrado yo si eso fuese constante y a toda mujer con la que se cruza con la que pues ¿no? con la que tiene diferencias como que le pondría más sentido en tal caso pues podría decirse que hizo un comentario sexista y machista también pero pues basada en una sola persona yo no puedo decir que el señor el señor Frankuesta es un misógino no, no lo puedo decir dicho de una persona que discrimina a otras por razón de sexo sección, discriminación sexual o discriminación de género discriminación de las personas en razón de su sexo de modo tal que un sexo se considera superior a otro podría ser por aquí no lo sé tendría que estar en la cabeza de Frankuesta si es que es así pero lo estamos viendo estamos viendo este caso entre Frankuesta y la señorita pues princesita que ha sido desproporcionado el ataque sí que tenía que haber dirigido ese ataque no, es que tampoco tenía que haber dirigido ese ataque sino pues responder con mesura ¿no? de una forma más más calmada posible ya eso ya depende bastante del temperamento de cada persona pero en sí si quería si quería lanzar esos dardos pues tenía que haber sido al amigo de ella ¿no? no a ella entonces es como que él ha descargado su ira su frustración hacia ella en vez de hacerlo con el chico que ha preguntado ello porque ella solamente puso ese comentario y a la final se está terminando de pelear con ella y no con el chico y el chico se ha ido como quien dice bien Pancho yo no sé si ha intervenido no he visto no he visto que haya puesto un comentario en defensa de princesita o algo es como que pues se ha disparado o se ha perdido pero ya me entienden ¿no? si se ve constantemente ataques de Frank Cuesta hacia cualquier chica y no habiendo motivos bueno aquí vamos a poner que ha habido motivo entre comillas ¿no? pero era para el chico no para ella entonces yo no puedo decir que el señor Frank Cuesta es misógino de que sus comentarios han sonado así pues sí pero no significa no significa que sea modo general eso no lo sabemos tampoco porque pues ella ha respondido al comentario de su amigo y su amigo pues esa pregunta que ha hecho pues sí que parece malintencionada ¿no? malintencionada o por lo menos algo puedes entender por dónde por dónde están por dónde están los tiros pero igual eso no quita que pues otro te responde de esa forma desproporcionada cuando tú solamente estás comentando ella ¿no? que lo puedes pensar pero no lo dijiste así que no puedes saberlo ella puede haber pensado muchas cosas pero el comentario no estaba ese pensamiento por lo tanto no puedes saber si es que si es que en verdad ella pensaba algo malo de él directamente o sea no te puedes salvar con ello conclusión a la que estás queriendo decir pues injustificable lo que ha hecho es una otra encuesta que no tiene nada que ver con las polémicas aparte que ha estado la señorita princesita que tenga pensamientos progres feministas que caiga pesado a mucha gente ¿no? y que tenga ideas algo que tenga ideas bien 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 graciosas no tienen nada que ver se tiene se tiene que tocar el tema el tema actual ¿no? y no cosas pues muy aparte serían falacias acóminas ¿no? Fran Cuesta o sea es simplemente pues lo que opina la chica porque ve que sales en muchos vídeos con Cristina entonces ella piensa que están juntos o sea no es nada del otro mundo ¿no? entonces coge Fran Cuesta y responde no odio a las mujeres ni siquiera a ti pero te repugnan las subnormas como tú que tiran la piedra y luego van de víctimas feministas o sea aquí tendrá que ver en esto el feminismo me refiero la chica ha puesto un comentario diciendo que piensa que estás con con Cristina Segui y tú en respuesta le has dicho que la chupa por 5 euros o sea la estás llamando P y ella te está diciendo que lo que tú has hecho está mal ¿no? que la estás insultando o sea ahora decirte que lo que has hecho está mal y que te has pasado con la chupa le he dicho que lo que ha hecho está mal pero las formas de princesita no me parecen las mejores me refiero pues a ese comentario que hemos leído ¿no? como que un tanto feminista la clásica ¿no? de las feministas que llaman misógino a alguien mete el tema de la edad a ver esto ha sido por una calentura que no digo que esté no digo que esté bien en la forma que ha respondido este Frank Cuesta pero pues no sé yo me imagino a mis 50 años si es que yo me llegase a calentar aunque pues si considero que yo me demoro muchísimo muchísimo más en calentarme pues que que determinadas personas y que me apliquen ese argumento de que ya estás a tus 50 años que por eso te calientas con facilidad y todo ello pues no me va a gustar mucho la verdad yo ya les dije esto mientras más seguidores tienes pues obviamente mientras 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 más vistas tengas mientras más seguidores mientras más suscriptores tengas pues obviamente más responsabilidad te van a aplicar y yo no estoy muy de acuerdo con ello por ejemplo si te dedicaras a otro rubro Frank Cuesta ustedes saben que pues sus videos son encaminados a los animales que protegen los animales bla 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 si él ya no se estuviese metiendo en polémicas antes bueno ya le acabo se podría decir pero si si él se dedicara a hacer otro contenido o persona x persona y ese dedicar a hacer un video de no sé un canal de películas de críticas de películas o de cocina lo que sea que se yo y tiene sus 3 millones de suscriptores ya tiene una audiencia una audiencia que pues este puede fanatizar con él y que luego diga comentarios no sé pues de determinado tema determinada polémica y a la gente no le guste uy pero como vas a decir eso si tú tienes que ser un ejemplo para estas personas tienes que tienes que pensar bien en qué es lo que vas a decir no estoy muy de acuerdo con ello porque pues sentiría que pues este que me estarían de alguna forma intentando silenciar o condicionarme ¿no? a decir cosas cuando pues yo lo que buscaba era hacer entretenimiento ¿no? que haga videos de puros blogs no más de cocina tecnología y que luego yo de comentarios o una opinión no sé de un tema de ideologías ¿por qué no podría hacerlo? y que me estén criticando 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 diciéndome no deberías meterte en eso dedícate a la tuya ¿pero por qué? porque si yo tengo derecho a opinar de lo que se me pede la regalada aunque en mi campo en mi canal no me dedicase a ello no pero estás influenciando en las personas estoy dando estoy dando mi opinión yo no soy educador yo no soy una persona que mi obligación es dar el buen ejemplo yo me estoy dedicando al entretenimiento o algo así pues no no estoy muy de acuerdo con ello y ya se los he dicho mucho muchas veces me parece injusto que los famosos los referentes personas de altas cantidades de suscriptores tengan que morderse la lengua muchas veces y no opinar porque si no les cae de la grande pero así funciona el mundo lastimosamente es así cuando te dicen que eso está mal dices que la chica va de feminista me gustaría imaginarme a Frank Cuesta si cogen y a algún familiar suyo a su madre a su hermana a su mujer o a su hija coge a alguien y las llama lo que tú le has dicho a esta chica diferente es voy a aclararle una vez capaz me van a interpretar diferente es cuando tú haces por ejemplo un canal de críticas 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 siempre de los siempres y encima tú mismo te dirijas a tus seguidores no hagan esto no hagan aquello si hagan esto por favor apóyeme con esto y cosas así ahí sí me parece diferente un tío de 50 años le diga eso a tu hija a ver qué te parece y cuando la defiendas a tu hija que te digan que no vayas de feminista no Fran es que no vayas de feminista porque está muy bien coger y decirle a una chica eso por Twitter es muy bonito de tu parte pero eh chicos tranquilos que soy Frank Cuesta y ayudo mucho a los animales eso sí quiero mucho a los animales pero luego los seres humanos me importan una puta mierda aparte que tu amigo vaya bien miren yo considero que no tiene mucho que ver eso ¿por qué? porque yo yo he conocido personas que han sido muy buenas con los animales cuento una pequeña anécdota rápidamente estábamos comiendo en una mesa y esta persona dejó de comer y la gran parte de su comida le dio a unos perritos que estaban pues merodeando por ahí ¿no? me estaban paseando por ahí pues como que se les veía que tenían hambre y él les dio y eso se vio muy bien muy tierno que quieren que les diga pero pues bueno a la par esta persona pues le estaba siendo infiel a su a su pareja entonces dirán que tiene que ver que tiene que ver o está mezclando cosas diferentes lo que les estoy diciendo es que tú puedes realizar ciertos actos que son buenos sí efectivamente ¿no? con los animales y a la par tú puedes ser una cara de persona con pues con alguien que te aprecia mucho que es tu pareja un familiar y todo eso y los separan así que pues sí entiendo que haya personas así la verdad ya los he conocido ha llamado narcotraficante a una mujer que se pasó siete años en la cárcel para luego salir sin cargos bueno espérate porque ahora esta chica va a tener la culpa de que este tío haya cogido y en un tuit haya llamado narcotraficante a Yuji Yuji es la mujer o no sé si es mujer ex mujer no tengo ni idea pero vamos que era la mujer al menos de Frank Cuesta y eran hijos juntos y estuvo en la cárcel esto salió muchísimo en los medios aquí en España salió Frank Cuesta en un montón de programas a quejarse porque decía que le habían tenido una trampa a su mujer que le habían metido droga en la maleta y que por eso le habían metido injustamente en la cárcel bueno el caso es que la mujer de Frank Cuesta ya salió de la cárcel estuvo siete años y dice Frank Cuesta que salió sin cargos ¿no? a ti lo que te queda grande no es la ropa precisamente ponte a correr y deja los donuts vamos que la llama gorda mira yo puedo esta parte también a ti lo que te queda grande no es la ropa precisamente ponte a correr y deja las donuts más o menos parecido a los los insultos o señalamitos que haría a Dross ¿no? porque también también me parece haber visto a Dross haciendo esa clase de comentarios no digo que pues tengan una relación Frank Cuesta y Dross bueno al menos yo no sé de repente si de repente no lo sé pero como les digo pero no le está diciendo falsedades le está diciendo la verdad la chica está está gorda bueno quizá un tantito creo que tu turbopuentes lo ponen más más por aquí ¿no? y se ve a la chica como está actualmente pero yo te digo ya te digo el hecho de que tú encuentres una verdad en una persona que te metas con esa que te metas con esa verdad cuando no tiene nada nada que ver es que incluso yo ya les digo y eso ya va dependiendo como te como te hayas criado o qué valores tengas o pues como sea tu mentalidad porque esto lo estuve hablando una otra vez con mi noviecita si una persona se metiera con mi físico porque sé que se podría meter con mi físico muy fácilmente porque yo pues no soy no soy pues no me considero una persona muy muy atractiva si esa persona se metiera con mi físico seguramente que muchos me dirían oye tú también puedes devolvérsela métete también con su físico pues el Alan el Alan de hoy en día pues no lo haría se trataría de defender de otra forma a mí me parece que no va no va aunque esa persona se metiera pero aquí la tenemos más fácil ella no se ha metido con su físico y él sí se ha metido con su físico puede aparecer un usuario que defiende a princesita y se puede meter con el físico de Frank Cuesta porque ella le dice gorda fea en su Twitch si dirán la belleza subjetiva y todo eso tranquilamente le podrá decir a Frank Cuesta porque tú tampoco eres la gran cosa también está feo seguramente uno podría parecerse y decirle eso va a ser un sinfín de señalamientos físicos bueno al menos yo no yo no lo haría trataría de responder de otra forma o pues defenderme con guante blanco me parece que no no es lo más adecuado un tanto bajo un tanto bajo la verdad pudiendo responder de muchas otras formas te metes con el físico otra cosa es que yo sacar a relucir la hipocresía de otra persona como por ejemplo Dalas que se mete con el físico de determinadas personas porque pues ahí están los clips y luego yo diga pero pues tú que te metes con el físico de las otras personas cuando tú te has aperado la cara sí que puedo sacar a relucir eso pero estoy hablando aquí de una de una o varias hipotenusas pues no pero no es porque yo quiera meterme con el físico en sí sino que estoy sacando a relucir el hecho de que tú te has metido con el físico de otras personas entonces oye pero tú te has metido con el físico de otras personas ¿por qué te estás operando? o algo por el estilo se me entiende ¿no? pero digamos si alguien se mete directamente conmigo y me hice feo bajo este otras cosas como que se metieran también con pues con mi condición de trabajo mi condición económica considero que tampoco sería bueno que yo que yo le respondiera de la misma forma yo tengo mejor trabajo que tú me parece que son formas bajas formas bajas de atacar falacias pues ¿no? falacias a cominen en todos los sentidos vayamos a los argumentos que se dan en determinado debate o determinada discusión entender que lo que le pasó a Franco esta la situación esta que le pasó con Yuji fue muy dura y fue súper injusta pero es que esta chica no está no está hablando de nada de eso o sea el comentario que ha hecho ella no tiene nada que ver con eso y que tú cojas y utilices a toda tu audiencia porque tienes muchísimos seguidores para llamarla gorda y para fomentar el acoso contra esta chica en todo caso pues yo que sé métete con la cuenta que se ha metido lastimosamente por cada respuesta que demos pues mucha gente se va a influenciar por lo que digamos ¿no? estemos equivocados o estemos en lo cierto y pues quería entender por qué la chica por qué la chica cerrado pues su twitter ¿no? antes estaba público mucha basura le ha caído le debe haber caído harta basura ya se me fue lo que iba a decir el que fue fue su amigo el que fue fue su amigo que de repente ella también lo piensa de repente pero no lo sabemos no lo sabemos no que esta chica se merece esto porque hizo esto 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 que el otro ya pero hizo esto esto que el otro pero tiene que ver algo con la contestación o con el tweet que ha lanzado público de lo de una encuesta no, no tiene nada que ver es otra cosa que me parecen malas ya, pero ahí va pues no son cosas malas que te parecen pero no tienen que ver con el tema directo entonces no es justificar no es justificar al otro ¿no? ¿por qué te tienes que meter con ella? luego es cierto que ha borrado los tweets porque se habrá dado cuenta pues que ha puesto barbaridades incluso ha hecho un directo que lo vamos a ver ahora porque es que os vais a quedar alucinando esto no lo ha borrado pero vamos yo si fuera él lo borraría que la gente está hasta los cojones de esta moda walk en la cual una subnormal gorda fea con 3 kilos de maquillaje gorda Dios viene a meterse en mi vida privada para luego decir a ver si te convencerá la verdad a mí no me gustaría que le dijeran le dijeran a un familiar a una familiar ya vamos a poner el tema de no mujer o hombre ya a un familiar que le digan gratuitamente gordos gordo feo pero que le has dicho gordo feo porque es la verdad no es gordo feo ok entonces me voy a meter con tu papá también con tu papá y eso es un sinfín de insultos y luego el otro se pica la gran mayoría se pica cuando se meten con su familia no pero porque te metes con tu pero porque te metes con mi familia métete conmigo pero si tú me estás dando el argumento de que no estoy diciendo nada malo que estoy diciendo la verdad que tiene de malo decir la verdad si muchas veces tiene cosas malas decir la verdad no es el momento no es la situación no es la situación no es la hora no es a la persona hay verdades que las podemos decir o a solas o a quien nos tenga confianza no si hay privacidad pero no 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 todas las verdades se dicen muchachones o bueno si ustedes piensan que el mundo funciona así de que todas las verdades se deben decir y que nadie te va a criticar bueno vayan por ese camino a ver si es que no pasa nada si es que no les dicen nada si es que no los basurean luego no que venga pasando por la calle a un paralítico y le diga entonces es paralítico no no en una forma pues este no sé ante ante altanera que se yo oye pero por qué me dices por qué te metes con mi con mi enfermedad no pero no estoy diciendo falsedades estoy diciendo la verdad a ver si todos van a estar de acuerdo contigo a ver no sé si es que me estoy volviendo loco pero que tendrá que ver la moda walk con que esta chica haya hecho un comentario en redes sociales supongo que ahí lo dice por pues todo el movimiento todo el movimiento ideológico ¿no? que pueda haber detrás por lo de la lo de esta señorita Cristina Segui ¿no? si hay tema político político aquí pero no directamente con la chica la princesita pero algo algo hay la cosa es que él no debía dirigirse a ella en sí sino en tal caso al chico ¿no? donde dice que cree que Cristina Segui y Fran Cuesta están juntos que no es algo que solo piense ella es algo que feíto estarse responsabilizando o estar como quien dice recibiendo toda la hostia que debía recibir otra persona o que seguramente piensen muchas personas porque han salido no sé en más de 50 vídeos juntos están todo el rato juntos entonces es normal que la gente piense que estén juntos al parecer Fran Cuesta dice que no están juntos vale pues ahora que lo ha dicho pues la gente lo sabe ¿no? sabe que no estáis juntos pero como no lo habías dicho antes pues la gente no lo sabía entonces se pensaba que estabais juntos creo que no es algo tan grave creo que por decir esto esta chica no se merece que la llave es moro bueno están queriendo decir que Franco este está juntándose con una con una mujer muy muy cuestionable entonces así como que sería algo algo grave que que tales personas lo relacionen el caso es que no fue ella y no tiene absolutamente nada que ver con la moda de verdad que no lo entiendo o sea si sé lo que es la moda o sea he hecho vídeos al respecto del tema de Disney y el tema de Netflix sé lo que es la moda pero no entiendo que tendrá que ver esto con lo que ha dicho la chica supongo que ahí Franco esta se referirá a todas las personas que le lanzan dardos que le lanzan hate o pues no pero vuelvo a repetir el misil no tenía que ir para la chica no lo entiendo una mierda creo que literalmente a Franco esta se le está yendo la olla y las que vienen ay que puede ser tu hija no no puede ser mi hija porque mi hija no estaría en las redes sociales metiéndose en la vida personal de otra gente primero ¿entendéis? ¿cómo saberlo muchachón? ¿cómo saberlo? porque tú puedes ser el mejor de los padres el padre más ejemplar del planeta y aún así tu hija o hijo va a poder desobedecerte mentirte como creo que la gran mayoría de chamacos adolescentes hacen y salirse con la suya y hacer cosas que luego o te las van confesando o tú te irás dando cuenta ¿no? que se metan a temas de drogadicción alcoholismo que se vayan a agarchar a temprana edad y pues creo que es muy común ¿no? muy común entonces no escupas al cielo porque te puede caer en la cara uy ¿qué fue? segundo no llevaría tres kilos de maquillaje ¿cómo saberlo? tercero vestiría de otra manera seguramente con las tallas adecuadas sí Frank sí podría ser tu hija de acuerdo sí podría ser su hija nadie lo sabe nadie sabe para quién trabaja señores no creas que tengas no creas que tienes el mundo dominado la vida luego nos da en la cara vale y dices que tu hija no está en las redes sociales y no se mete en la vida de los demás o sea ¿te piensas que tu hija no tiene redes sociales y que no se mete a opinar de pues de con quién está este con quién está tal asumo que a estas alturas en estos tiempos es lo más normal del mundo que tú estés merodeando por las redes sociales encuentres noticia tras noticia cosas que te indignan cosas que te molestan causan polémica y tú puedes dar tu opinión si es algo público y pues como el señor Franco esta tiene sus fotos públicas ¿no? con la señorita Cristina Segui pues la gente puede opinar que ahora nos van a decir que no podemos opinar de cosas públicas si fueran cosas privadas como conversaciones entre ellos dos ¿no? que yo las llegue a filtrar malazo ¿no? que si ya se llegan a divulgar todo el mundo lo tiene ¿qué les puedo decir? pues ¿no? pendejo el que los sacó pendejo el que los sacó pero ya cuando pues no se puede tapar eso con un dedo ¿qué más queda? ¿no? ¿te piensas de verdad que oija o cualquier otra chica de 20 años esté en las redes sociales y opine sobre relaciones sobre si este está con o sea ¿es de verdad eso te parece algo raro algo de una moda woke? ¿no? no, no es moda woke creo que ahí es en general tanto de derecha como de izquierda damos nuestra opinión de determinados temas incluyendo relaciones amorosas o vínculos es más estoy seguro de que si hubiera un tío de 50 años que estuviera diciéndole a tu hija este tipo de cosas instigando a millones de personas a que se metan con ella llamándola gorda llamándola que si la chupa por 5 euros créeme que serías el primero en salir a defender a tu hija como la gran mayoría de gente hipócrita ¿no? que sostiene determinado argumento luego le volteamos la torta poniéndole en casos a su novia a su hija a su hermana a su madre y ahí reaccionan reaccionan y no de modo tranquilo modo violento y estoy segurísimo que eso aplicaría como gran cuesta más o menos viendo su temperamento sus formas de responder es como de no aguantar pulgas de nadie me recuerda bastante a lo que decía nuestro amiguirijillo Joan Planas a ver cuando digo nuestro amiguirijillo no lo estoy diciendo literalmente no es mi amigo no me hablo con él Joan Planas cuando él decía en su debate con Lara Mores yo no odio a las mujeres porque ella también lo acusaba de lo mismo no de misógino yo no odio a las mujeres a mí me encantan las mujeres lo que no me encantan son las mujeres mentirosas él decía eso y ahora estamos viendo algo similar ¿no? pues me pareció pues un sustento razonable de parte de Joan Planas luego ya vimos más 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 este comentarios como cuanta más gente se metió entonces como que ya va ya fue perdiendo fuerza lo que decía pero en este caso pues no podría decir lo mismo con Fran Cuesta porque yo no he visto metiéndose con el físico o metiéndose pues a qué se dedica otra chica ¿no? si se meten en esos trotes no he visto que se haya peleado con otras chicas y metiéndose de esa forma así que no podría definir que él es un misógino de que hizo esos comentarios y sí que suenan tanto misóginos sexistas machistas sí pero para esa persona si se metiera con Kiko Caco Macaco no sé con 10 chicas más o tuviésemos más casos de ello pues ahí sí que podría dar una definición más clara pero yo no sé cómo qué pasa qué pasa por la cabeza de Fran Cuesta no le dijo gratuitamente si a ver el cuerpo es que él ha resonado ha explotado ¿no? por el otro chico el tal Alejandro y es y todo toda esa explosión se ha dirigido a la chica o sea sí ha habido un porqué pero ese porqué ha sido bien bien desproporcionado injustificado y dirigido a una persona que no tenía que ser en tal caso hubiese sido para el chico pero también lo veo como que pues señalamientos bajos pero no es que él ande pasando por la calle y que le diga a chica a que eres una per pase pase por otro barrio y vea una chica así gratuitamente le diga a te eres una pu no 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 es en tal caso sería un misogí ¿no? más claro así no lo sabemos salvo tengamos más ejemplos de esta encuesta si la chica luce así ahorita pues que les digo ¿te parece gorda? a ti Ana te parece gorda pues quizá un poquito de cachete ¿qué estás haciendo Alan? opinando opinando de una chica si está gorda o no a las finales uno se termina enamorando de la persona que menos te esperas o no juzgas esos aspectos claro la primera como digo el primer filtro pues es lo físico ¿no? para creo la gran mayoría pero luego surgen otras variables como la forma de ser de esa persona si comparten si comparten pensamientos criterio bla 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 y también el determinado tiempo ¿no? pues quizá un poquito pero pues lo mínimo sería ¿no? lo mínimo sería o tengo la percepción de la realidad distorsionada muy distinta a la tuya pero como digo aunque lo viese y fuese más notorio ¿qué da? ¿qué da meterse con eso? ah ya pero vamos a los comentarios que dice la chica ¿ya? ¿a los hombres? que encima la donan dinero sus seguidores y me apareció por comentarios es aquí donde se denigra a los hombres pero se vive de ellos ¿sí soy? yo no tengo ningún tipo de desinhibiendo dinero como él al respecto pero el culo absolutamente el culo ¿los hombres para qué sirven? para darte dinero ¿a qué van a ser? absolutamente nada más ¿y puede hacer un hombre si no puede hacer una mujer? absolutamente nada ¿a qué ha dicho? darte dinero que la chica no es una santa por supuesto haríamos el video mucho 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 más largo si opináramos de estas cositas que dice la chica solamente les digo que pues es bien gracias pero lo es pero todo esto que está haciendo Frank Cuesta creedme que se le está yendo de las manos los tuits que ha puesto ya les ha borrado pero por mucho que les haya borrado ahí está todos estos comentarios que ha hecho pasándose con la chica una barbaridad en pleno 2023 o sea a este tío de verdad os digo que le va a costar la carrera hace poco hice un video donde se burlaba de las personas trans ¿no? salía pues como disfrazado bueno esto lo podría hacer una persona de derecha o de izquierda o una persona que quiere crear humor o que no está de acuerdo con esas ideologías lo podría haber hecho una persona que no se haya metido en este rollo lo veo muy aparte muy aparte lo que dice acá turbopuentes y aquí termina muchachotes aquí termina cortamos el video así a ver de qué más material sacamos la chica